Paz Padilla confirma la ruptura amorosa de su hija Anna Cuando eres influencer, todo lo que hagas y digas tendrá repercusión. Pero, sobre todo interés, y, desde hace algún tiempo, los seguidores de Anna Ferrer Padilla, hija de Paz, tenían una duda que les traían ascuas, ¿ha roto con su novio? La encargada de dar respuesta a tamaño interrogante era Paz Padilla. Lo hizo como únicamente sabe hacer las cosas, de la manera más espontánea posible. Mientras su hija realizaba un directo a través de Instagram, muchos de los seguidores de Anna vieron la oportunidad perfecta para satisfacer sus dudas. Y, claro, salió a relucir el tema de Jorge. ¿Sigues con Jorge? ¿Habéis roto? ¿Ya no estáis juntos? Ferrer tuvo anoche su propia sesión de miércoles del UCS. Su madre cortó por lo sano, no, no sigue con él ¡Qué pesaditos! Alto y claro. Si el joven ya no aparecía por las redes de su chica, que siempre comparte todo, era normal que más de uno sospechara el desenlace de la relación. Internet. Pero no nos pongamos tristes porque Anna está muy ilusionada con sus planes de futuro. Estudiará un año en el Reino Unido, donde continuará con su carrera de económicas y perfeccionará la lengua de Zoella, hablando en términos de influencers. Ya tiene alojamiento y, también por paz, sabemos que su hija no andará sobrada de espacio es una caja de zapatos. Pues casi mejor que ya no tenga novio, si iba a ir a visitarla, igual no cabía en el domicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!